vamos a calcular el determinante de la matriz B detalla que es una matriz 3x3 debido a que tiene 3 filas y 3 columnas ahora para calcular una determinante de una matriz de esta magnitud o esa dimensión te recomiendo lo siguiente vamos a escribir en este caso todos los elementos que tiene la matriz B que sería la primera fila menos 2, 0, 3 la segunda fila 1, 4, menos 1 y la tercera fila que es menos 3, 1 y 2 positivo allí ahora le vas a agregar estas dos columnas de este lado detalla como quedaría menos 2, 1 y menos 3 y la columna del medio que es 0, 4 y 1 ahora lo que vas a hacer para conseguir el determinante es lo siguiente vas a multiplicar de forma diagonal en este caso menos 2 por 4 por 2 cuyo resultado sería 16 negativo detalla que 2 por 4 en este caso menos 2 por 4 es menos 8 por 2 nos da 16 al tener ese valor ahora vas a multiplicar la siguiente diagonal 0 por menos 1 por menos 3 al tener aquí un 0 al final el resultado no te preocupes que va a ser 0 y se lo sumas luego la última diagonal que tienes ahí a la mano que es esta de acá observa que 3 por 1 por 1 el resultado es 3 y ese valor aquí se lo sumas esos tres valores los agrupas y ahora vas a conseguir otros valores con las diagonales en sentido contrario comenzando desde acá observa desde esta de acá que es la principal que es la diagonal de la matriz que tienes a la mano detalla que al multiplicar en este caso 3 por 4 es 12 por menos 3 sería en este caso menos 36 luego la siguiente diagonal sería esta de acá que detalla que al final tienes que multiplicar menos 2 por menos 1 que es 2 positivo por 1 sigue siendo 2 positivo a menos 36 entonces le sumas 2 y por último la diagonal que te queda que al tener un 0 el resultado va a ser 0 0 por 1 por 2 es 0 ahora al tener estos dos o estas dos operaciones que tienes acá al final las vas a restar estamos al final restando entonces el resultado de las diagonales en azul con el resultado de las diagonales en mostaza detalla entonces que menos 16 más 0 más 3 nos da como un total nos da el resultado allí menos 13 vamos a colocar aquí más cerca el paréntesis ahora menos 36 más 2 más 0 nos da como resultado menos 34 teniendo entonces aquí menos 13 menos menos 34 en este caso menos por menos es más y a menos 13 le vamos a sumar 34 signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor y si a 34 le restamos 13 nos queda 21 positivo quiere decir que el determinante en este caso por notación lo escribimos así el determinante de la matriz B es igual a 21 obteniendo entonces el resultado de nuestro ejercicio entonces gracias 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 Gracias.